Música Informamos a la comunidad de Cautienes, considerando la contingencia nacional, que se solicita acudir al hospital solo en caso de ser estrictamente necesario. Por ello, y con el fin de cuidar la salud de nuestros pacientes, usuarios y comunidad en general, ante la pandemia de COVID-19, les debemos comunicar que a partir de hoy, 18 de marzo, estas serán las medidas a tomar en el hospital y en los servicios clínicos. 1. Se suspende la atención ambulatoria. Las excepciones serán coordinadas telefónicamente con cada usuario. 2. Se suspenden las cirugías electivas. 3. Se restringen las visitas a nuestros pacientes hospitalizados a solo una persona por el día, mayores de 18 años y hasta 60 años, con un máximo de una hora de visita entre las 11 de la mañana y las 12 p.m. 4. Solo serán admitidas en el hospital personas que vengan al servicio de urgencia o a una hora médica coordinada telefónicamente. 5. Se mantendrá la entrega de receta de medicamentos por 30 días a pacientes crónicos. 6. Se solicita que venga solo una persona a retirar medicamentos, con el carnet de identidad y o receta del paciente. 7. Reiteramos el llamado al autocuidado. 8. Evitar los contactos para disminuir los riesgos de contacto. 9. Quédese en su casa y salga solo de ser estrictamente necesario o de requerir asistencia médica. 9. Ante cualquier consulta, puede realizarla al Fono 600 360 7777 o a www.saludresponde.cl con el fin de evitar exposiciones innecesarias en los centros de salud y así cuidarnos como comunidad contra el COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!